Bueno, y con todo el cariño para complacer a Margarita Muñoz en Chile, de parte de su esposo Jorge Contreras. Quiere escuchar la canción No hay mal que dure cien años, y con todo el cariño de parte de nosotros los hermanos Salgado, pues lleva un fuerte abrazo desde aquí, desde Colombia. Y pues hombre, la verdad que nos alegra mucho saber que está mucho mejor de salud. Entonces, bendiciones, un fuerte abrazo. Aquí está el tema PS. No hay mal que dure cien años, y el cuerpo que lo resista. Todo lo que no hace mal, esta es la ley de la vida. No me preocupo por nada, nadie nació pa' semillas. Me dicen que me andan buscando, y dicen que es pa' matarme. No hay mal que dure cien años, y dicen que es pa' matarme. Uno se mueve es el día, o cuando le advierte nadie. Cuando le toca, le toca. Si aquí o en otros lugares. Y háganle el número, maestros. No hay mal que dure cien años, y eso suena bonito, mamacita. Que el disco me andan buscando, y dicen que es pa' matarme. Cien años, y quéità, y dicen que es pa' matarme. No hay mal que dure cien años, y dicen que es pa' matarme. Cuando le toque, toca. Si aquí o en otros lugares. Por eso soy andariego, olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto, no me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier galleta, si aquí o en otros lugares Por eso soy andariego, olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto, no me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier galleta, si aquí o en otros lugares Gracias por ver el video